Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Después de minutos de mucha angustia, comprobaban que sus hijas o hermanas, supuestamente raptadas, estaban a salvo. Hay una investigación abierta para localizar el origen de estas llamadas y a los falsos secuestradores los detalles los tiene Patricia Zarandieta. La policía nos advierte que debemos desconfiar siempre de este tipo de llamadas que aparecen en nuestros móviles con prefijos bastante largos. Un tipo de delito que es muy frecuente en Latinoamérica. Nuria Tamayo. Es el llamado secuestro. Un juez va a investigar la muerte de Víctor Manuel Alba, un malagueño de 33 años que se sometía a una sencilla operación de Juanetes, que en principio no conlleva ningún riesgo, cuando sufrió... La secretaria general del PSOE Andaluz y presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha comunicado oficialmente hoy a la Comisión Ejecutiva Regional su decisión de concurrir a las primarias que su partido va a celebrar en mayo para elegir a la persona que ocupará la secretaría general. Carmen Benavides. Con ilusión y con ganas. Pues vamos a conocer nuevos detalles del atentado de Londres. La policía británica pide la colaboración a todos aquellos que conocieran al autor del atentado, Khalid Masoud, cuyo nombre original es... Nuevo naufragio en aguas del Mediterráneo, cerca de las costas de Libia, en el que puede haber más de 200 víctimas. Por ahora han sido localizados cinco cadáveres. Una de las ONGs que trabajan en la zona encontró... Los alumnos que el curso pasado en junio de 2016 suspendieron la selectividad no tienen que repetir el examen para entrar en la universidad. Solo se les va a protesta ante las puertas de la empresa almeriense a Grupa Ejido por el despido de 22 trabajadores. Robotis. Nos lo cuenta Beatriz Castillo. La tecnología de este dron desarrolla... Turismo de cementerios es la nueva oferta de la Bahía de Cádiz para quienes quieran seguir una ruta monumental... ...y conocer los lugares donde descansan algunas grandes figuras de nuestro patrimonio artístico, histórico y cultural. José Luis Sánchez Acero. Pues sí, nombres ilustres. Las lluvias y el viento serán los protagonistas del tiempo este fin de semana, Ana Cristina. Pues sí, consecuencias de contar con dos borrascas, nada más y nada menos. Una que se va a situar al oeste de la península y otra sobre el Mediterráneo. Además, estas dos borrascas van a estar alimentadas de aire frío. ¿Eso qué va a hacer? Pues que dejará chubascos, sobre todo, muy localizados en el oeste de Andalucía, también fuertes vientos. Hoy, de momento, mientras que la mañana ha sido de intervalos nubosos, la tarde se espera con una alta probabilidad ya de chubascos. Pero como estamos viendo, los más intensos se esperan en el área del Estrecho, en la tarde de hoy también en el este, donde de caer por encima los mil metros lo harán en forma de nieve, sábado y domingo también de lluvias por el oeste. Y en el espacio del tiempo les voy a contar dónde. Pero lo que no pueden olvidar es esto que van a ver inmediatamente, es que en la madrugada del sábado al domingo... Con las últimas imágenes rescatadas de la Guerra Civil Española, que captaron fotógrafos como Robert Capa o David Seymour, se ha inaugurado la Bienal de Fotografía de...